Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes, luego de que hace unos momentos vecinos de esta zona de la Supermanzana 66 vivieran verdaderos momentos de terror, luego de que alrededor de 50, 60 detonaciones de armas de fuego fue lo que se registró justamente en los alrededores de una zona conocida como los puntos de venta de estupefacientes. Hasta el momento un fuerte despliegue policíaco se registra en la zona y bueno, pues una gran cantidad de agentes de la policía Quintana Roo prácticamente tiene blindada toda esta zona de la Supermanzana 66 y entre lo que es la avenida José López Portillo y la avenida Francisco y Madero. Hasta el momento los cuerpos de emergencia todos están vigilantes ante la situación, pues obviamente se aproximaron para el lugar para verificar que no hubiera personas lesionadas. Pero hasta el momento las autoridades no han revelado si hay personas lesionadas, aunque ya se conoce que hay dos personas que ya están siendo aprendidas en esos momentos en las inmediaciones a unas cuantas cuadras del lugar. Bueno, mismo que ya meritó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaran para verificar si estos son los que coinciden con las indicaciones de las cámaras del C5. Hasta el momento alrededor de 50, 60 detonaciones de armas de fuego fueron lo que registró y hasta el momento mágicamente, de verdad, ahora sí, milagrosamente no se reportan personas lesionadas. Lo cierto es que una gran cantidad de comerciantes prácticamente cerraron sus puertas y lo que ustedes pueden alcanzar a observar es que esto es lo que se está viviendo justamente en el corazón de Cancún, una de las zonas más viejas que se la verdad prácticamente vio mecer a este hermoso destino turístico. Muchas gracias a los que se registran, a los que se están conectando a través de la plataforma de Megayunos Quintana Roo y como ustedes pueden alcanzar a observar, bueno, pues prácticamente la gente vea, huyen. Y bueno, pues ya serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que sucedió y en este momento prácticamente el código rojo se mantiene activo, pues el despliegue policíaco se registra por otras partes de la ciudad. Bien, pues con esta imagen me despido, me voy a desconectar porque me voy a mover hacia otro operativo, por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.